Evangelio de hoy, martes 13 de diciembre de 2022, primera lectura. Lectura de la profecía de Sofonías, capítulo 3, versículos 1 y 2 y del 9 al 13. Esto dice el Señor. ¡Ay de la ciudad rebelde, impura, tiránica! No ha escuchado la llamada, no ha aceptado la lección, no ha confiado en el Señor, no ha recurrido a su Dios. Entonces purificaré labios de los pueblos, para que invoquen todos ellos el nombre del Señor, y todos lo sirvan a una. Desde las orillas de los ríos de Cus, mis adoradores, los deportados, traerán mi ofrenda. Aquel día ya no te avergonzarás de las acciones con que me ofendiste, pues te arrancaré tu orgullosa arrogancia, y dejarás de engreírte en mi santa montaña. Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre, que buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará más el mal, ni mentirá, ni habrá engaño en su boca. Bastarán y descansarán, y no habrá quien los inquiete. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma hace gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. Contempladlo, y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, y Él lo salvó de sus angustias. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. El Señor se enfrenta con los malhechores, para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha, y lo libra de sus angustias. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a Él. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 21 Versículos del 28 al 32 En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó, No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se le acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, Voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron, El primero. Jesús les dijo, En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor Jesucristo, nos ponemos en tu presencia como el hijo que viene a trabajar en tu viña. Queremos ayudarte, aunque muchas veces te hemos dejado plantado por culpa de nuestro egoísmo y de nuestro amor propio. Estamos dispuestos a demostrarte lo mucho que te queremos. Queremos cumplir tu voluntad. Esa voluntad que a veces es costosa a nuestra naturaleza humana. Pero que al ver los frutos, nos llena de felicidad y plenitud. ¿Cuánto nos ayuda el ejemplo de tu amor en el huerto de Etsemaní? Danos fuerza, Señor, para nunca negarte nada. Concédenos tenerte como el soporte y el motor que nos mueva a darnos a nuestro prójimo y a cumplir la voluntad del Padre en nuestra vida. Amado Señor Jesús, ayúdanos a valorar todas las muestras de amor que nos has dado, especialmente la Eucaristía, y concédenos la gracia de agradecerte y demostrarte nuestro amor con obras. Muy querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video. Una vez que decidimos abrir el corazón a la verdad de nuestros pecados, es el lugar privilegiado del encuentro con Jesucristo. Amados hermanos, cuando reconocemos nuestra miseria, cuando reconocemos lo que realmente somos, sin disfraces ni maquillajes, y también lo que somos capaces de hacer o hemos hecho, esa es precisamente la puerta que se abre a la caricia de Jesús. Porque Jesús quiere perdonarnos. Él quiere dejarnos su palabra. Quiere decirnos, ve en paz, tu fe te ha salvado. Porque has sido valiente, hijo mío, y has abierto tu corazón al único que puede salvarte. Quien abre su corazón en confesión de los pecados, se encuentra con Jesús. Porque Él dio la sangre por nosotros. Y ese, es el mayor sacrificio que hizo Cristo por nuestra salvación. Jesús nos habló del amor hasta el extremo. Y qué amor tan apasionado nos demostró al sacrificarse por nosotros. Nosotros somos muy distintos. Muchas veces nuestro egoísmo hace que no acudamos a la invitación de Cristo de ir a trabajar a su lado. Hoy es el tiempo de decirle, sí Señor, ten la seguridad de que acudiremos a tu viña para ayudarte. Amados hermanos, necesitamos ingeniárnosla para ver cómo podemos hacer feliz a la persona que nos amó y ama tanto, buscando lo que más le agrada. Y lo que Cristo quiere es nuestro corazón y nuestra vida entera para que trabajemos junto a Él en la viña de nuestro entorno social. Para poder realizarnos dándonos a nosotros mismos y ayudar a los demás dando testimonio de su amor. Quizá la palabra trabajar por su viña nos asuste porque requiera tiempo, conversión, esfuerzo. Pero amados hermanos, una vez que entras es la mayor gloria que puedes experimentar. Por eso, tienes que demostrarle tu amor a Jesús y tu gratitud dando una ayuda considerable a cualquier persona que esté necesitada. hoy te invito a la caja de comentarios a compartir cuál es el acto pequeño o grande que quieras, qué vas a hacer este día para dar gloria a Dios, para ser un buen trabajador de su viña. No necesitas quizá más de un minuto, puedes compartir el evangelio, puedes donar una moneda o bien algo que te sirve alimentando a una persona en situación de calle, dando abrigo a un animalito también en situación de calle. Coméntanos y esto es para que inspires a otros, para que se haga una cadena de amor, porque Jesús nos está desafiando, porque Él desea algo de nosotros y nosotros somos privilegiados al ser amados suyos. Así es que si pasamos mucho tiempo orando pero no entregamos mucho amor allá afuera o nos hemos visto hablando críticamente de otros, quizá no estemos actuando apropiadamente. Hagamos una honesta reflexión y aceptemos que jamás estaremos en una posición de juzgar a los demás, porque nosotros también tenemos fallas. Mientras se aproxima esta hermosa Navidad, seamos seguidores de Jesús tanto en palabra como en obras. Hay diferentes respuestas al Señor en nuestra propia vida. Oremos para estar conscientes de nuestra necesidad del Señor y que esa necesidad nos abra a su don, porque nuestro vacío puede ser un espacio para el Señor. Nuestras fragilidades abren esa puerta a que nuestro Señor entre en nosotros y Él desea nuestra libertad. Pidamos al Señor para poder verlo claramente y lo podamos querer y amar profundamente. Por tanto, la enseñanza principal de este Evangelio nos recuerda que las palabras pueden carecer de sentido. Las promesas resultan vacías si no van acompañadas de hechos. No hagamos promesas que rápidamente se vayan por la ventana, porque las buenas intenciones no sirven a la persona que pretendemos ayudar, pero que al final terminamos por no ayudarla. En vez de eso podemos decir lo siento, no podré hacer esto por ti. En vez de prometer algo que no va a suceder, pero puedo hacer esto otro. El Señor siempre está preparando grandes cosas para nosotros, amados hermanos. Solamente que a veces esas ofertas y regalos llegan a través de enviados de Dios y llegamos a rechazarlos. Es solo a través de un corazón humilde que llegamos a apreciar los beneficios que nos trae la venida de Jesús. Pidamos que nos haga receptivos para apreciarlos. Amado Señor, tú nos invitas continuamente a la plenitud de vida. Hoy oramos para que a través de este espacio Oraciones en Video nuestra fe en ti pueda crecer incluso más profundamente y que pueda ser expresada en nuestro deseo de servir a otros. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal Oraciones en Video nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad pues la Palabra de Dios Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!